Un incidente el fin de semana en pleno centro de la ciudad de Salamanca ha alertado a los pobladores, pues a pesar de contar con más elementos de seguridad pública desde marzo de este año, al parecer no ha sido suficiente. Más cuerpos violentados con arma de fuego son encontrados en diversos puntos del municipio. Es intolerable que en una de las calles más concurridas, sobre todo con puestos ambulantes, niños y familias que circulan por la zona, se sientan aterrorizados por estos ataques, además de sentirse desprotegidos por los elementos de seguridad. Los salmantinos comentan ante las cámaras de TV Libertad que esta situación se ha salido de control. ¿Cómo se está acá, amiga? Más que la seguridad. La inseguridad, pues eso está. Bueno, todos sabemos que hay mucha inseguridad, de hecho aquí en Salamanca. Y si ve usted, ve a un policía, anteriormente hace como, ¿qué será? Un año andaban en bicicleta todavía, pero ahorita no hay ninguno. Pues sí, falta mucha seguridad, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. A mí me acabaron de, ¿cómo se llama? De robar mi tienda. Toda me la vaciaron. ¿Completa? Completa. Hay mucha inseguridad. La policía, pues, ¿ellos qué pueden hacer? Ellos, ¿qué pueden hacer? Ya ve cómo sigue la cosa de, no solo aquí en varios municipios, es una, sí, una fregadera de gente y nunca agarran a los que matan a los otros. Balaceras, asaltos y robos son los mayores delitos que tiene este municipio, posicionándolo como uno de los más violentos dentro del estado. Tanto que la misma presidenta municipal, Beatriz Hernández, tiene su seguridad privada, a pesar de que había comentado que no se tendría este tipo de lujos, pues no le teme o le temía a lo que conlleva el cargo. Las cosas no son color de rosa dentro del municipio, y eso se puede ver a simple vista, con la cabeza que lo dirige. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.